Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Noticias y mucho más. Gracias por acompañarnos a esta hora por Nairobi, Gloria, les informa Gabriela Andújar y Ginecta en Compresa, agradecidas del favor de su sintonía. Reducido es el movimiento de las personas en la frontera luego de que el presidente Abinader dispusiera mantener cerradas las puertas por tiempo indefinido ante la resistencia de las autoridades haitianas a detener la construcción del canal que procura desviar las aguas del río Masacre. Obra que ha recibido un rotundo rechazo de los sectores en esta demarcación y nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en directo desde esa zona fronteriza con los detalles. Adelante. Buenas noches, Ginecta, Gabriela, pues en medio de cánticos alusivos al patriotismo y de discursos en favor de la obra, este viernes trabajaban incansablemente los haitianos en la construcción del canal en procura de desviar las aguas del río Masacre. Allí se concentraba una cantidad importante de esos extranjeros en respaldo a la obra, alegando que necesitan esas aguas en beneficio de su población. Mientras la franja fronteriza se mantiene celosamente custodiada por efectivos militares, cuyo número ha sido incrementado luego de la disposición del jefe de estado que ordenó el cierre de esta línea limítrofe como respuesta a la insistencia de los haitianos a levantar el canal. Los militares están colocados en posición, presos a intervenir ante cualquier intento de agresión de estos extranjeros que permanecen concentrados en la frontera del lado haitiano. Mientras el desplazamiento de personas regularmente, que regularmente pernotaban en la zona era tímido y día, y este día se realizaba el mercado binacional. La frontera se mantiene cerrada desde el pasado martes, luego de que el gobierno considerara inaceptable la construcción de este canal para el desvío de las aguas del río Masacre. Escuchemos. Eso es algo que no me lo encuentro bien en una parte y lo encuentro más en otra, porque por un ching de agua está oprimiendo a nosotros, la masa pobre de aquí, de la provincia, que muchos vivamos de mercado. Que se trata de la soberanía de la República Dominicana. Siempre y cuando la soberanía de la República Dominicana se respete, el gobierno tiene que tomar medidas drásticas con esta situación. Yo vivo del mercado, pero estamos de acuerdo nosotros que el mercado se cierre, para darle a entender a los haitianos que la República Dominicana es libre, no es un país de dictadura. Algunos ciudadanos esperan que los haitianos que ordenaron la construcción de esta obra reconsideren su posición por el bienestar de ambos pueblos. Es la información que tenemos desde Dajabón. Gabriela, retorno contigo al estudio.